Uso de cierre FAPIM FAPIM FN-550 es un cierre de operación manual, con opción de función automático. Además, podemos colocar un mecanismo antifalsa maniobra, el cual impide el desajuste de la flecha en caso de que accidentalmente se cierren las hojas de manera abrupta. Paso 1. Instalamos el resorte y colocamos el módulo en el cuerpo del cierre, cuidando poner el lado correcto hacia donde quedará el perno disparador y enclipamos. Paso 2. Montamos el cierre en nuestra hoja corrediza y lo aseguramos con el opresor de fijación. En esta operación tenemos tres diferentes medidas de pernos, según nuestra solución. Serie 50 Classic es el perno sin rondana. Classic y Premium son los medianos y grandes según la línea que vayamos a utilizar. Paso 3. Calibramos la flecha. El primer engrane nos permite deslizar el gancho y ajustamos con el opresor para lograr una correcta sujeción. Finalizamos calibrando el perno disparador y colocamos los tapones embellecedores. Paso 3. Calibrado yiphones. Paso 4. Calibrado que pressionamos el tal y peppandad. Paso 4. Calibrado que emergencia está en su wings. Paso 4. Calibrado que es el miel de la música. Gracias por ver el video.